Más información en esta mañana de la radio, hay actividad cultural, un concurso literario y hay otras actividades que también se están brindando de manera virtual, teniendo en cuenta esta situación. Vamos a hablar y agradecemos la atención de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, Andrea Malia Villavarrena, que está en línea. Andrea, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Andrea, bueno, adaptándose a las circunstancias, hay algunas actividades que se están pudiendo realizar, en este caso también el lanzamiento de un concurso literario y algunas otras actividades. Contanos cómo se está trabajando. Sí, así es. Como bien decías vos, adaptándonos a estos momentos que están viviendo de la mejor manera y para poder llevar actividades culturales a cada una de las casas. Siempre hablamos nosotros mucho de la cultura del encuentro y esto es parte de esto también, ¿no? Es el primer certamen literario regional de Guajó 2020 que se llama Las Letras Nos Unen, donde cada uno puede escribir desde su casa. Puede ser que sea su primera vez o que ya haya participado en varios certámenes. Eso es indistinto. Es libre para que todos se animen y puedan escribir. Nos pueden mandar su cuento, una poesía, un guión. Hasta el 15 de mayo tenemos tiempo. La temática a abordar es absolutamente libre y puede ser narrativa, poesía, guión, libreto. Si necesitan ver las bases, las pueden ver en el Facebook de Cultura, en el Instagram de Cultura, en el de Prensa. Y si quieren consultar bases y también para recibir el material, lo tienen que hacer a certamen literario peguajó 2020 arroba jime. Esto es abierto para todas las personas mayores de 16 años. Así que, animarse. Sabemos que hay muchos que escriben habitualmente y no lo muestran. Y este es un lindo momento para poder compartir y expresarse cada uno desde su casa. Bien. Tema libre, decías. Tema libre, sí, sí. Bien. Bueno, no es la única actividad. Digo, de alguna manera, las actividades que se realizan habitualmente en Cultura se van adaptando, al menos algunas, también para poder llegar a la casa de la gente a través de las redes. Tal cual. Nosotros estamos recibiendo material de los artistas locales y también no artistas de acá que se comunican y que ven que tenemos como todos los días una actividad para ofrecer dentro del marco de un mini programa que armamos que se llama Encerrado o Encerrada y con tanto para dar el arte, pura el alma. De esta manera, todos los artistas o personas que se animen también a cantar, a hablar, a decir alguna poesía, a contar un cuento, lo pueden hacer mandándonos su videíto firmado casero con su celular y nosotros nos subimos a las redes de Cultura y de Prensa Municipal para poder compartir con todos. Y después estamos trabajando un montón porque hay muchísimas ideas para poder concretarlas y poder hacer desde lo virtual, pero bueno, lleva su tiempo y además también tenemos que ver los medios y de qué manera podemos llegar a cada uno en sus casas, ¿no? Así que bueno, muchas ideas para trabajar. Vamos a ver con cuál podemos ir avanzando. Bueno, sobre todo porque todos entendemos y reconocemos que tal vez los eventos públicos sean de lo último que recuperemos en este contexto. Seguramente y así debe ser y se va a respetar, por supuesto, pero nosotros desde la Municipalidad seguimos trabajando porque la idea es seguir llevando actividades, entretenimiento, educación, formación para toda nuestra gente, ¿no? Por supuesto, de acá de Pehuajó. Y más que nunca reafirmar, decirle que vamos bien, que estamos todos, entre comillas, contentos porque Pehuajó está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, que lo sigamos haciendo así, que cada uno se quede en su casa, que respetemos esa cuarentena, que es para que todos estemos bien y que nos cuidemos entre todos, ¿no? Así que que nos quedemos todos en casa. Andrea, muchísimas gracias como siempre por la información a disposición para difundir todo lo que se realice desde Cultura. Bueno, muchas gracias, cuídense y cuídense todos. Un abrazo. Igualmente, que tengas buen día. Buen día. Andrea Malevia Barrena, Secretaria de Cultura de la Municipalidad, concurso literario para trabajar desde la casa y también algunas actividades que se están proponiendo a través de las redes sociales para acompañar esta cuarentena. Gracias. Gracias.